Vamos a estar charlando con Sabrina Pagnota, no sé si dije bien el apellido, después ella me corregirá, encargada de Relaciones Institucionales de Ecoparty y responsable del programa Futuro Hacker. Hola Sabrina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto. Sabrina, me encantó esto del programa para formar especialistas en ciberseguridad desde el colegio, me parece impresionantemente bueno. Sí, la verdad que sí, es una problemática, es muy loco porque en ciberseguridad es una profesión muy linda y falta un montón de gente, es decir, hay mucha oferta laboral, sale un reporte todos los años y la última edición dice que faltan 3.4 millones de puestos en todo el mundo, sin cubrir de esos 500.000 zonas acá en Latinoamérica y no hay gente y es rarísimo porque justamente con tanta oferta es una carrera que tiene un montón de oportunidades y falta gente que estudie o que se forme en ciberseguridad, ¿no? De ahí Ecoparty, nosotros somos una comunidad de ciberseguridad acá en Argentina desde el 2001, haciendo un montón de iniciativas, un evento gratuito que hacemos por unos años, tenemos nuestra propia academia online donde la gente se puede certificar en ciberseguridad y ahora también estamos haciendo este programa que mencionaba, Futuro Hacker, donde vamos a las escuelas secundarias a contarles, ¿no? que existe la ciberseguridad desde dos frentes, un poco desde lo cotidiano, es decir, nos impacta a todos la seguridad en cuanto a proteger nuestra seguridad, nuestros datos en el celular, nuestro mail, todo ese tipo de cuestiones básicas que tenemos todos los que usamos internet, internet, pero también desde este más lado de desarrollo profesional, que sepan a esa edad que es una edad clave donde quizás están explorando hacia dónde quieren ir, sus fortalezas o qué tipos de perfiles les gustan y que sepan que existe la ciberseguridad como opción, básicamente por eso, yo cuando fui al colegio no sabía que era una carrera, no sabía que podía estudiar o dedicarme a eso, llegué por otro lado más tarde, entonces la verdad que queremos acercarlo desde una edad más temprana, ¿no? La edad iniciativa es buenísima, Sabrina, ¿ayuda también a que los chicos que están muy expuestos a los delitos cibernéticos desde el grooming hasta un montón de otras actividades delictivas, ayuda a que sean los chicos los que se acerquen para ellos mismos cuidarse a sí mismos y ayudar a cuidar a sus entornos familiares, a sus amigos, bueno, y prestar un servicio en general? Sí, exactamente, es un campo que es muy apasionante, la gente cuando llega, cuando descubre esta comunidad, todo este sector, es algo que también está bueno que te permite como poner manos a la hora, ¿no? Es algo muy práctico, hay distintas como formas, perfiles dentro de lo que es seguridad, pero tiene este frente también como de lo cotidiano, ¿no? Es decir, todos estamos impactados por los datos, lo digital, cuanto más dependemos y más usamos internet, tenemos que tener cierta como cultura de la seguridad en el uso que hacemos día a día de la tecnología. Después, más allá de eso, si se quiere dar un pasito más y encima dedicarse a eso a nivel profesional, mejor aún. El micrófono, ¿vale? ¿Estás muteado? Sí, Sabrina, acá está, buenos días. Mi pregunta es... Sabrina, incorporalo a Leprada a todo el tema de hacker también. Ok, me encantaría, me encantaría. Mi pregunta es, ¿cómo es...? La idea está buena, pero cuando uno habla de ciberseguridad o temas relativos a eso, piensa que es complicado acceder al conocimiento, o que, no sé, sería muchos algoritmos, lenguaje técnico, o sea, ¿cómo funciona? ¿Es accesible acceder a ese conocimiento? Sí, está buenísima la pregunta porque es un estereotipo, una concepción que un montón de gente lo ve de esa manera. A ver, hay, como en un montón de profesiones, hay perfiles más técnicos o menos técnicos, hay ramas de la seguridad que son más técnicas y algunas menos técnicas, así que eso también está dentro de todas estas oportunidades que les mencionaba. Sí, hackear, a ver, una infraestructura nacional, hackear un sistema gubernamental, todas esas cuestiones, sí, requieren ciertos skills técnicos, pero para la gente que quiera arrancar, eso no es una barrera de entrada de ninguna manera, ¿no? De ahí que están todas estas iniciativas de educación como las que hacemos desde Coparty, se puede empezar a venir a la conferencia gratuita todos los años, y nosotros damos charlas, la Coparty empezó, como les decía, como una conferencia en Buenos Aires, este año se hace el 1, 2 y 3 de noviembre, así que invito a toda la audiencia también, y son tres días de cientos de charlas, talleres, se pueden meterse, poner manos a la obra, ir a escuchar, ir a preguntar, las charlas y las talleres las dan gente que está hace 20 años en seguridad, y gente que está arrancando, es decir, es una comunidad muy grande, recibimos miles de personas, y también se van formando como espacios autogestionados, ¿no? Es decir, por ejemplo, estos estudiantes que ahora empezamos a llegar a las escuelas, ellos vienen a la conferencia también y traen sus propios proyectos, hacen iniciativas de robótica o cosas que aprenden en el cole, y como te decía, es como, hay oportunidades para todos los perfiles, sí, algunos skills para entrar, si son necesarios, todo lo que tenga que ver con redes informáticas, sistemas operativos, pero no desde lo técnico, sino desde entender cómo funciona la tecnología, ¿no? Como tener algunos conocimientos de redes informáticas, programación también es un skill que sirve a la hora de trabajar en ciberseguridad, si bien no se trata de programar, sí saber programación suma un poco a esto de la lógica de cómo funcionan los sistemas, y que de ahí uno entiende cómo su arquitectura, cómo se puede hackear o cómo se puede corromper esa arquitectura, ¿no? Pero como te digo, son cuestiones que, si uno tiene ganas de meterse, es muy simple, digamos, de sumergirte en la comunidad, conectarte con gente que sabe que está en ese palo, un montón de recursos gratuitos y comunidades donde uno se puede ir haciendo parte. A mi pregunta apunta lo siguiente, Serena, porque es interesante, es bueno que, más que nada, las nuevas generaciones sigan una carrera en ciberseguridad, porque uno a veces escucha tantas cosas que suceden en las redes, la famosa dark web, que a uno le interesaría entrar a husmear, a nosotros como periodistas nos interesaría entrar a husmear, pero uno tiene miedo de decir dónde me voy a meter y a ver si alguien se me mete en la computadora después. ¿Seguir este tipo de carreras es muy costoso? Porque alguien puede decir, che, me interesa, pero se puede estudiar gratuitamente, es muy costoso, ¿hay planes de estudio donde pueda tener una beca? Sí, hay de todo, hay oferta nacional, internacional. Nosotros desde Coparty, viendo un poco toda esta problemática, como te digo, con 20 años de presencia en la comunidad, lo que detectamos es que faltaba algo así, que sea un poco más accesible, los cursos en general si vienen de afuera, obviamente se pagan en dólares, y era una educación un poco costosa, y acá había, hay formación de grado y de posgrado, pero es más quizás desde lo teórico, no están tomándonos a la obra, y quizás faltan esos skills prácticos para salir a trabajar de eso desde el día uno, ¿no? Entonces nosotros en Coparty lo que hicimos es armar un programa certificado, que dura nueve meses y es online, y ese programa tiene un programa de becas, obviamente como para que sea un poco más accesible, hay programas de becas para mujeres y diversidades, y también para el resto de la comunidad también, que los apoyan distintas empresas, Google es una de ellas, así que con este programa de becas lo que hacemos es comentar a esta educación, que puedan formarse en este programa de nueve meses, que les da todos los skills necesarios, porque está formado, a ver, el programa y los docentes son instructores de la comunidad, son esta gente que te digo que suele dar charlas, que presenta papers, que tiene sus años en el sector, y ahora están acá en Coparty y lo que hacen es compartir su conocimiento, dan materias específicas de sus áreas de experiencia, y con todos esos skills nuestros egresados tienen una súper buena salida laboral en empresas de acá de Argentina, en bancos, en multinacionales, con sede en Argentina, la verdad es que es una red muy linda la que fuimos armando, y que está buenísimo siempre con los brazos abiertos hasta que más gente se sume, ¿no? ¿Ale? Sí, bueno, y en todo caso, insisto con el tema etario, es decir, los jóvenes y hay gente con más edad, como nosotros, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto. En la quinta década. Por supuesto, es que lo que tiene el lindo ciberseguridad también es que es algo, por supuesto, que se puede empezar a cualquier edad, y que tiene mucho del autodidacta también. De hecho, es una profesión donde, con eso que te decía de todos los puestos que hay para que se busca talento y demás, es un proceso de búsqueda en el que no se rige tanto por qué títulos tiene el entrevistado, o a dónde fue a la facultad, o qué certificaciones tiene, sino qué sabe hacer, ¿no? Hay que saber hacerlo, y para saber hacerlo hay que sentarse y practicar, ¿no? Por eso, ir a eventos, hablar con gente, hacer ejercicios, hay entornos de prueba donde uno puede como ejecutar códigos maliciosos o descargar algo y ver qué pasa. Es una profesión muy autodidacta también, y eso es lo que tiene el lindo, de que sea tan abierta a distintas edades y demás. Sabrina, y además, se me hace que los que estamos escuchando, lo que pensamos es qué bueno engancharlos a esta edad, ¿no? Porque en la secundaria uno habla de hackers y piensa en lo malo, y viste que en la adolescencia uno se intenta meterse en cosas que a veces no debe meterse, y qué bueno engancharlos en esta edad para que hagan el buen hackeo, ¿no? Para que trabajen en positivo en lo de ciberseguridad. Exacto. Es que sí, hay distintas formas, a ver, el hacking es hacking como talento en sí mismo, y después hay gente que lo puede usar con un fin y gente que lo puede usar como otro, como cualquier otra profesión, ¿no? Nosotros siempre damos el ejemplo del cerrajero, y si el cerrajero sabe perfectamente cómo funciona tu cerradura y tranquilamente la podría abrir, pero no por eso es un criminal que va robando casas, ¿no? Es tener un conocimiento, el hacking es una técnica. Después, ¿cómo se usa? Está en la ética de uno mismo. Todas las profesiones de la comunidad nuestra hacen, se llama hacking ético, algunos le dicen así, que tiene que ver con eso, como si vos... Hay gente que por profesión su trabajo es intentar corromper la seguridad de su empresa para todo el tiempo detectar qué fallas tiene y qué hay que mejorar y qué hay que seguir protegiendo, ¿no? Es de vuelta, es hacking con fines éticos. Contale a la gente, a los chicos que están escuchando, cómo sumarse a este programa de Ecoparty. Sí, está toda la info en nuestra web, es ecoparty.org, Ecoparty se escribe con K, y ahí tenemos toda la información del programa de becas de nuestra academia que se llama Ecoparty Hackademy, es este programa online que les decía con las becas. Tenemos también la info de la conferencia que es gratuita, este año, como les decía, 1, 2 y 3 de noviembre, eso es súper lindo para gente que le interese, de cualquier edad, de cualquier palo, que vayan a ver de qué se trata la conferencia, y ahí, bueno, eso, toda la info y súper abiertos a recibir más gente, a que se sumen a la ciberseguridad, ¿no? Sí, claro. Sabrina, muchísimas gracias, que tengas un lindo fin de semana. Gracias, igualmente para ustedes. Chau, chau. Un abrazo. Hablábamos con Sabrina Pagnotta, encargada de Relaciones Institucionales de Ecoparty, responsable del programa Futuro Hacker. Me encantó, muy lindo esto.